Ya que a veces creemos que el crecimiento de la inversión garantiza por sí solo una mayor calidad. Sin embargo, son muchos los factores que inciden para que podamos revertir el estado en que estamos en estos momentos, que es un estancamiento en los niveles de avance y de progreso en los aprendizajes. Son muchos los retos, son muchos, vamos a decir, las lagunas que hay que rellenar para poder iniciar entonces un proceso verdaderamente de educación. Eso, estamos en una situación difícil.